Tienen una actividad de aquí con Marcela que realmente nos impresiona en la mesa de seguridad. Como en estos cinco días, en esta semana, cuántos detenidos tenemos en Campeche, en el Estado, por diferentes motivos, que esto no lo veíamos que fuera común. Uno por aquí, otro por allá. Aquí se está haciendo un trabajo muy importante, pero incluso de recuperación de dinero. El primero de enero al 21 de agosto de este año, tenemos 1,518 personas puestas al Ministerio Público. No nos cansamos, estamos trabajando. Los compañeros regresaron con nuevos aires, están más comprometidos. Tenemos compañeros honestos, compañeros que a lo mejor se confundieron. Todavía hay gente que llega y me dice, es que me confundieron, por eso es que me enojo con esta persona, que los haya engañado solo para que lo apoyaran en su campaña y que dejara tantas familias. Y Grajales está desaparecido, ¿verdad? Grajales, creo que está con José Luis Flores. Ah, qué bueno, qué interesante. Con parza. Parece uniforme eso, qué cara, ¿eh? Sí, mira. Dice que viene lo bueno. Gracias. 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 Gracias.